Bueno, Charmán, voy a hablar al micrófono, lo que usted quiere decir. Sin palabras, muy contento con este resultado, cuando salí solo me concentré y dije, tengo que enfocarme en mi carrera, y cuando iba corriendo me di cuenta que iba de primero y yo decía, no afloje, no afloje, meta, meta, y bueno, entré de primero y de verdad es que aún no me lo creo, es mi prueba favorita y estoy muy feliz. Bueno, de Tokio a París, una plata por un oro. Sí, cambiado, espero que los cientos también sea así, pues por supuesto que voy a dar todo para intentar sacar ese oro, y bueno, este era mi sueño cumplido y me doy muy contento para Costa Rica. Charmán, cuando pasa la meta, ¿en quién piensa? En todo el trabajo que he hecho, en todo este esfuerzo que le gané a los mejores del mundo y que ahora yo soy el número uno en España. La salida, la salida fue muy importante para usted hoy. Pues sí, yo sabía que ahí tenía que sacar la ventaja, así que eso fue lo que hice, saqué la ventaja de la salida y no aflojé y se cumplió la meta. ¿Qué le dice a doña Ana Huití? Nada, que la amo mucho, que gracias por traerme al mundo y que esta medalla también es para ella y espero que esté súper contenta. ¿Le gustaría que el pueblo salga a la calle hoy? Por supuesto que salga a celebrar esta medalla, que esto es de celebración, una medalla paralímpica, uno de los eventos más grandes del mundo. ¡Vaya con su pueblo! ¡Vaya con su pueblo! ¡Vaya con su pueblo! ¡Vaya con su pueblo! ¡Gracias!